Yo pues lo he pensado y de repente me ha venido el golpe así de repente de realidad a la cabeza El chip me ha cambiado y pienso que no va a haber más Mugiwaras Y Nakamas también, no lo he dicho antes con el opening, pero al ver el opening este cambiado, este homenaje y tal He de decir otra cosa y es que lo siento mucho Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien Soy Lufinumi y en esta ocasión os traigo la review tan esperada y un poco tarde del episodio 1000 de One Piece Un episodio muy 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 pero que muy especial Nakamas, tenía muchas ganas de traer este vídeo Pero bueno, ya sabéis que he estado un poco enfermo, que estaba mal de la garganta Intenté subir vídeo incluso y lo conseguí, pero con una voz muy muy rara y forzada En el último vídeo hablando sobre One Piece Film Red, hablando de la película esta que va a salir de Shanks Y bueno, ya sabéis que tenéis la voz rota, pero aún así hice el esfuerzo y os traje el vídeo En esta ocasión y como es algo especial, aunque haya pasado una semana desde que no traje la review del episodio 1000 de One Piece Aún así, aunque sea tarde y debería traer la del episodio 1001 Voy a traer primero la del episodio 1000 y luego ya traeré mañana o pasado la del episodio 1001 Porque este episodio fue muy especial y tengo muchas ganas de comentarlo con vosotros Y vamos, da igual cuando sea, tengo que subir esta review Y estoy seguro de que muchos de vosotros la querréis oír y querréis ver lo que digo Así que Nakamas, quedaros hasta el final del vídeo porque va a ser muy interesante, muy intenso Un episodio que sin lugar a dudas es de 10 Y me gustaría que vosotros me dejéis abajo en los comentarios antes de comenzar con el vídeo Que os pareció el episodio, con vuestras palabras, os voy a leer a todos Pero también que me dejéis una nota Para mí, desde luego que es un 10, es un 10 Nakamas, es un 10 sin lugar a dudas Un episodio que me emocionó muchísimo y bueno, ahora lo comentamos Antes de comenzar, un saludo a dos Nakamas que fueron los primeros en mis dos últimos vídeos Un saludo para SergioJuega y también para FreudiJael303 Los primeros en comentar en mis últimos dos vídeos Si quieres ser tu primero, recuerda estar suscrito, activar la campanita Así llegarás el primero, comentarás y te saludaré en mi próximo vídeo Y Nakamas, antes de comenzar, creo que sería obligatorio casi poner una meta de likes por este episodio tan especial Así que, ¿qué os parece si llegamos a 1000 likes por ese episodio 1000 de One Piece? Cuento con vuestra ayuda Y ahora sí que sin Nakamas, comencemos Bueno, Nakamas, punto número 1 Un punto también muy emotivo, muy emocionante Y es que el opening iba a cambiar Si iba a hacer esta especie de homenaje al opening número 1 de One Piece A We Are Un opening que lleva ya más de 21 años, claro Y es una locura, Nakamas Yo, en serio, cuando lo escuché, me emocioné de verdad No me da vergüenza decir que lloré Lloré de verdad Lloré como un niño pequeño al escuchar el opening número 1 de One Piece otra vez Pero en la actualidad Y no sé cómo será para una persona que lleva toda su vida Desde el episodio 1 o el capítulo 1 del manga viendo One Piece A lo mejor lo siente mucho más que yo A lo mejor lo siente menos Pero yo, de repente, me acordé de mi yo con 15 años De mi yo, claro, de hace 12 años Y me emocioné mucho, no puedo evitarlo Estuve llorando Y me emocionó mucho el episodio Y me emocionó muchísimo ver este opening, pues, de esta forma, actualizado Cuando suena el efecto de música este típico en la canción de We Are En Medio Que antes salía, pues, Kuro, Alvida Baggy el payaso, Arlong Pues aquí veríamos como esas tres escenas con luz Que salen de repente con el efecto de la música Los que saldrían eran Kurohige, Big Mom y Kaido Y entre otras cosas, Nakamas Esto quiere decir que no tiene nada que ver con el principio de la serie Obviamente que ya One Piece está llegando a un nivel Y me dio mucha pena también ver esto Y por eso también lloré One Piece está llegando a un nivel que, claro Luffy ya solo tiene que ir a por lo más grande A por los yonkos Los piratas más fuertes de la historia de este mundo, de esta serie Ya no verá pelear con Baggy, ni con Alvida, ni con Kuro, ni con Arlong No, eso era en We Are Y con este We Are ya le quedan los enemigos más fuertes Y Nakamas, eso quiere decir que estamos muy cerca del final de la serie Así que lloré en parte por la emoción de escuchar esta canción Después de 12 años Y en parte también porque siento que One Piece De alguna manera va a acabar Y no sé qué va a pasar cuando acabe Quiero decir, me voy a sentir muy triste Como muchos de la comunidad también Y Nakamas también me emocioné en parte Pensando en cómo hubiera sido mi vida Si hace 12 años no hubiera puesto el primer episodio de One Piece Para ver de qué trataba esta serie Porque la recordaba de cuando era pequeño Que la echaban en la tele Y me apetecía ver la serie para saber de qué iba Eso de los piratas Que un tal Usopp era el capitán de la tripulación de estos piratas Cosa que luego fue un fail, ¿vale? Pero en fin, Nakamas Me emocioné muchísimo por mi historia con One Piece Por volver a ver We Are con las imágenes cambiadas Un opening que, vamos, es de 10 también No me da vergüenza decir que lloré O sea, para nada Son mis sentimientos Y os lo puedo contar a vosotros Me da igual completamente Y eso, que no sé qué hubiera pasado Si hace 12 años yo no he empezado a ver esa serie Que tanto ha cambiado mi vida Ya no solo en YouTube Lo de YouTube, pues bueno, es una cosa que me encanta Ya lo sabéis Una anécdota Me encanta traeros contenido a vosotros Me lo paso muy bien Vosotros también por lo que me decís Pero al fin y al cabo One Piece Sin Internet Sin YouTube y sin nada de eso También me ha cambiado la vida Me ha ayudado a crecer como persona Así que todo eso de repente Convergió en un minuto y medio Y desde luego que me emocioné Y que vamos, que no me da vergüenza decirlo para nada Había una teoría sobre este opening hit Que según cómo salían los mugiwaras En un orden determinado La gente dijo que podía ser una teoría De cómo era el nivel de poder de ellos He de decir que no estoy muy de acuerdo con esto, Nakamas Que el orden era un poco raro Yo creo que no En el opening el primero va a aparecer sería Usopp Entonces es como si Usopp fuera a ser El más débil de la tripulación sí o sí Luego aparecería a Nami Brook Chopper Nico Robin Frankie Jinbe Y Sanji Zoro Luffy Esto de alguna forma Pues si la teoría es cierta Pues estaría colocando a Jinbe Por debajo del trío monstruoso Lo que muchos queremos en realidad O lo que muchos en nuestro corazón preferimos Pero estoy un poco de desacuerdo Nakamas No sé si eso es verdad No sé si tomarme esta teoría como si fuera verdad Vamos O sea, no creo que Usopp vaya a ser el más débil de la banda Al fin y al cabo Puede ser un miedoso Pero no sé si va a ser el más débil Y a lo mejor lo que más me chirría Es que Brook esté justo por delante de Nami Un Brook ahí tan abajo Vale, no sé Pero bueno, simplemente es una teoría Decidme vosotros que pensáis Nakamas Si pensáis que esa teoría puede ser verdad Y ese es el nivel de poder que va a tener cada Mugiwara Porque Jinbe aparece como cuarto Y luego ya Sanji, Zoro y Luffy Puede sonar creíble Pero bueno, cada uno tendrá su top De cómo van a ser de fuertes los Mugiwaras Yo hice un vídeo sobre esto Os lo dejo aquí arriba por si queréis verlo Y vamos con el punto número 2 Nakamas Porque esto tan solo era el opening Pues después de tanta emoción Nakamas Comenzaría el episodio con Big Mom Que salía rodando Porque seguía rodando desde el episodio 999 Ya sabéis por el ataque de Nico Robin y de Jinbe Y Big Mom acabaría rodando hasta fuera de Onigashima Donde se encontraría con Perospero y con Marco Que ya sabéis que se habían unido ahí Habían hecho una especie de alianza Como para matar a Kaido Porque Perospero no quería que Big Mom se uniese a él Quería que Big Mom fuera la única rey de los piratas Y sí, lo digo así porque se dijo así Perospero dijo que Big Mom tenía que ser el rey de los piratas No la reina de los piratas Utilizan como nombre propio Ese título de rey de los piratas Para no darle género Dejarlo como rey Al menos en los subtítulos que yo vi Sabes que a lo mejor me estoy tirando un pisto aquí Pero vamos, es lo que yo vi Nakamas Así que bueno, tendríamos a Big Mom Tan solo, por el momento Fuera de Onigashima Punto número 3 Nakamas Sasaki sería liberado Ya sabéis que Sasaki, vamos Casi pierde la cabeza Y casi pierde, vamos Hasta las últimas moléculas de su cuerpo Porque el ataque de Big Mom El Ikoku, si no me equivoco El sablazo ese que pega con la onda expansiva Atravesó a Onigashima Y casi le pasa a Sasaki por la cabeza Vamos, le faltó el pelo de un calvo para morir Pero morir completamente Porque ese ataque de Big Mom, vamos Ya visteis como atravesaba todo Que dejaba ahí un agujero gigante Que vamos, que no había nada Por donde pasaba ese ataque Así que bueno, al menos Sasaki Estaba vivo Y fue liberado Y le explicaron un poco de la situación Y que ese era un ataque de Big Mom Y claro, el otro dijo Vale, ya lo entiendo Si esto ha sido Big Mom Lo entiendo perfectamente Y creo que las personas Bueno, cada uno tiene su opinión, vale Pero yo creo que las personas Que piensan que Big Mom No es intimidante Y no es poderosa Simplemente porque Hace gracia Y es un poco así ridícula de apariencia Deberían de pensarlo de nuevo Porque esta gorda está muy loca Esta gorda es muy poderosa Y da igual la apariencia que tenga Que es muy fuerte Punto número 4 Nakamas Volveríamos al Domo de Onigashima A la parte de arriba del todo Así es como lo llaman en el manga El Domo Porque continuaría la guerra Entre Kaido y los Minx Veríamos como los Minx estos Los que son de Sicilian Y todos esos Ya sabéis que siempre digo Sicilian Porque no me acuerdo el nombre de los demás De verdad que lo he intentado Yo sé que son los tres mosqueteros O los no sé qué Están los del día Los de la noche y tal Son dos grupos Bueno, no me acuerdo los nombres de ninguno Sé que a Sicilian le llaman Sicilian Dono Y algo de eso Y no me acuerdo Pero vamos, que estos Minx de relleno Por así decirlo Estaban peleando todos contra Jack Se veía que no lo hacían mucho Y llega un momento En el que los Vainas Rojas Frente a Kaido dicen Bueno, ahora sí que empieza lo bueno Vamos a pelear de verdad Los Vainas Rojas Con toda la voluntad de Oden Que quieran acabar con Kaido De una vez por todas Y Inuarashi y Nekomamushi Dicen que dan un paso al frente también Al igual que todos los Minx Se habían transformado Ya sabíamos nosotros Como espectadores Que esto iba a pasar No hace falta leer el manga Para saber que esto va a ocurrir En algún momento Y es que por fin Inuarashi y Nekomamushi Muestran su forma Shulong Se verían bastante guay Esta transformación Les queda muy bien Se ven con algo más de detalle Que el resto de Minx Ya dije que bueno El Shulong de Carrot Pues se veía con mucho más detalle Y tal Y que la transformación De todos estos Minx No sé si os lo parecerá a vosotros Dejadme en los comentarios Era como más genérica Como bueno Ponles el pelo blanco a todos Que echen chispas Y ya está Cuando el de Carrot Se vio más impresionante Y evidentemente El de estos dos También se vería diferente Y se verían muy poderosos Muy, no sé Muy agresivos Muy como animales Berserk de verdad Y estos dos Irían a atacar a Jack Con todo Y justo pues se cortaría la imagen Para no ver más de momento Pero vamos Ya está confirmado Que en algún momento Veremos un Jack Versus Inuarashi Y Nikomamushi La revancha Y el resto de los vainas rojas Está ahí frente a Kaido Así que bueno A ver qué pasa Punto número 5 Nakamas Volveríamos a Luffy Ya que ese protagonista Pues habrá que hablar de él ¿Qué pasaría frente a Queen? Mientras intenta subir arriba Al domo Donde está la acción Y de repente Queen le vería Y detrás de Queen También aparecería Zoro Y Nakamas Viendo esta escena Me ha cortado una cosa Que siempre he querido comentar Con vosotros Y luego al final nunca digo Porque aquí Estaban frente a frente Luffy y Queen Se gritaron un poco No sé qué se dijeron No me acuerdo la verdad Ya sabéis que estoy grabando esto A los 10 días O 15 días Desde que vi el episodio Más o menos Y me acordé Nakamas De que yo estaría encantado De ver una revancha Entre Luffy y Queen Es como que se quedó ahí Todo un poco en udon Como en el aire Como que Luffy Debería haber peleado otra vez Con un comandante de Yonko Al igual que derrotó a Cracker O peleó con Katakuri También lo derrotó Pues me hubiera gustado Que antes de llegar a este punto del arco Luffy pelease con Queen O a lo mejor lo hace ahora En Onigashima ¿Sabes? Porque a mí me encantaría Ver esa pelea Nakamas Me parece que sería Una gran revancha Como que hay una pequeña historia Por lo que pasó en udon Entre estos dos Y estaría muy guay Ver una pelea entre Luffy y Queen A mí me haría mucha ilusión Pero el caso es que estarían Tanto Luffy y Zoro ahí con Queen Con el comandante de un Yonko De Kaido Y dirían que bueno Que pasan de Queen Que van para arriba Zoro incluido Diría que él Así en un primer plano En el que se muestra su cara Su nariz Zoro dice Yo también quiero ir arriba Para pelear con Kaido Así que Nakamas Esto sí que va a estar interesante O sea Ya no es que Luffy Quiera pelear con un Yonko Sino que Zoro También dice que quiere pelear Con un Yonko Esos son palabras mayores Aunque bueno Si Kaido quiere pelear contra Zoro También Kaido quiere pelear con un Yonko ¿No? Y si Big Mom quiere pelear con Zoro Big Mom también quiere pelear con un Yonko De hecho Luffy ya peleó con un Yonko Hace mucho tiempo Antes de Arabaste Y todo eso Pero bueno Fuera bromas Saltan para arriba Tanto Luffy como Zoro Diciendo vamos para arriba Venga Que se acabe el relleno ya Con relleno no quiero decir Ya vamos a pasar a acción Vamos hacia arriba Hacia el Domo de Onigashima Pero serían interrumpidos Tanto por Queen Como por King Que les atrapaban a los dos Ahí a Luffy y Zoro Que ponían cara de Madre mía ¿Pero qué es esto? Los dos atacaban a Luffy y Zoro No iban a permitir Los comandantes de Kaido Que fuesen a atacar a Kaido Evidentemente Kaido prefiere luchar solo Contra las vainas rojas Y vamos Cargárselo rápido ¿No? Así que tanto Luffy y Zoro Se verían interrumpidos Y no podrían subir al Domo de Onigashima Rápidamente Y Nakamas Lo hemos conseguido Quiero que sepáis que Gracias a todos vosotros Lo hemos conseguido por fin Si eres fiel a este canal Sabes de que estoy hablando Nakamas Punto número 6 Las transiciones han cambiado Lo hemos conseguido Me vas a decir No es porque lleva One Piece Mil episodios Y es algo especial No lo hemos conseguido entre todos Todos poniendo abajo En comentarios F por las transiciones Hemos logrado que cambien Las transiciones Al menos en este episodio Han cambiado para todos nosotros Así que Nakamas Bravo por las transiciones En comentarios Las veríamos cambiadas Nakamas Y tengo que deciros una cosa Bueno más bien Dos cosas muy importantes Lo primero Es que viendo esta escena cambiada De las transiciones y tal Que también es para emocionarse mucho Recordando a cuando salían Estas transiciones En mi caso hace 12 años Cuando lo veía Quiero deciros que he tomado Una decisión Y es que yo durante mucho tiempo He dicho que Yamato Nakama Yamato merece ser Mugiwara Y Nakamas Viendo estas escenas Y viendo este episodio He pensado que no Que creo que como que El círculo de los Mugiwaras Con el final de este episodio Que luego lo comentamos Es como que está cerrado Como que los Mugiwaras Ya son los que son Puedo haber aliados Como Vivi O como yo que sé Algunos circunstanciales Y Yamato Momo Los vainas rojas Podrían ser unos de estos Aliados circunstanciales Pero no Nakamas Creo que no va a haber Ningún Mugiwara más En la tripulación De verdad que lo digo Viendo este episodio Pues lo he pensado Y de repente me ha venido El golpe así De repente de realidad A la cabeza El chip me ha cambiado Y pienso que no va a haber Mugiwaras Y Nakamas También lo he dicho antes Con el opening Pero al ver el opening Pero al ver el opening Este cambiado Este homenaje y tal He de decir otra cosa Y es que lo siento mucho Por los vídeos que he hecho Como este vídeo que os dejo aquí arriba Hablando sobre si Sanks Podía ser malo Y Nakamas Creo que me he equivocado muchísimo Siempre he intentado Seguir imparcial Y decir que bueno Que Sanks ha hecho cosas Sospechosas en la serie Pero Nakamas Viendo otra vez las imágenes De lo del sombrero Con Luffy y todo eso Pienso ahora mismo Que es imposible Que Sanks sea malvado Que Sanks no sea bueno Que Sanks no tuviese Buenas intenciones con Luffy Y también pienso esto Porque si lo pensáis En lo de los enemigos Esto que he dicho antes De cuando salía al principio En We Are Alvida Arlong Bagi No sé qué Y ahora salen Kurohige Big Mom Y Kaido En ningún momento aparece Sanks Sanks es un yonko También podría aparecer En un opening como enemigo En plan de bueno Es de los yonkos De los que Luffy tiene que derrotar Para llegar más arriba tal Pero no Ni siquiera sale Porque es como que Luffy No lo ve como enemigo En el opening Sanks no se muestra como enemigo Y Nakamas Al menos esto a mí me confirma Que creo que no Que Sanks no va a ser malo Y no sé Nakamas Esto ha sido así de repente De repente se me ocurrió Viendo las imágenes del sombrero Entre Sanks y Luffy Otra vez remasterizadas Lo que acabo de comentar De los eyecats Estos o como se llamen De lo que sale de repente Kaido, Big Mom y Kurohige Como los enemigos Y de repente pienso que no Que no Que Sanks no va a ser malo para nada Y si lo es Lo van a hacer a modo de sorpresa Pero bueno Nakamas Que esto es para celebrar Que por fin tenemos transiciones nuevas En el siguiente episodio No creo que las haya Ya veré el episodio esta noche Y mañana subiré la review Y os contaré Pero de momento Estas transiciones hay que disfrutarlas Porque han cambiado Y son las de hace muchos años Así que tienen un hueco En nuestro corazón Punto número 7 Nakamas Veríamos como están cayendo Tanto Zoro y como Luffy Después del ataque de Queen Y King Y pasa algo muy gracioso Porque de repente Zoro le pegó una patada a un number O sea Como si fuera Sanji No recuerdo mucho Porque pasó hace 10 días Y lo tengo aquí apuntado Que lo tengo que comentar Pero Zoro le pegaba una patada a un number O sea Queda súper gracioso Pondré escena por aquí Para ambientarlo mejor Para que lo veáis mejor Y os haga gracia así de eso Pero vamos Que Zoro le pegó una patada a un number Gigante No sé Y luego veríamos como Franky Utiliza Usopp y Chopper Para formar el Docking este Por fin Vuelve Franky Shogun Después de mucho tiempo Si no me equivoco Llevamos sin verlo desde Panjazar Porque entre Rosa No luego utilizarlo Y luego bueno Ya lo hemos visto en One Y todo eso En Whole Cake No estaba Franky Así que por fin Vuelve Franky Shogun Un robot que parece ser Muy poderoso en Nakamas Sigo pensando que Franky Puede ser de los más poderosos De la banda Hombre salvando a las distancias Con Jinbe Y el trío monstruoso Pero vamos Pienso que Franky Puede mostrar que es mucho más fuerte De lo que hemos visto Y más con el Franky Shogun Y Nakamas Viendo el Franky Shogun Estaba viéndolo con mi hermano Con Aniki el episodio Y de repente Ocurrió algo súper gracioso Porque yo le dije a mi hermano ¿Te acuerdas cuando utilizó El Franky Shogun La última vez tal Lo que acabo de decir Que lo utilizó en la isla Jojin En el Pan Hazar y tal Y le dije ¿Te acuerdas cuando lo utilizó Por primera vez en la isla Jojin? Y parecía que iba a soltar Un canon de estos Un cañonazo Un láser gigante Y de repente salía El de la barriga de Franky Shogun Y lo disparaba él por fuera Como si nada Y quedó muy gracioso Pues justo Nakamas Se lo comenté a mi hermano Y pasó en el episodio Pedíamos a Franky hacer lo mismo Salir de Franky Shogun Cuando parecía que era El que hacía los ataques Y sales por la tripa Y lanzarle el ataque Como si nada Y me hizo muchísima gracia Porque muchas veces Comentamos cosas del episodio A Nicky y yo Viendo el episodio En directo Y de repente pasan Así que me hizo mucha gracia Y bueno A ver que hace este Franky Shogun Aparte de cargarse otro number Punto número 8 Nakamas Porque veríamos que Sanji Gracias a Dios está vivo De Sanji vimos que Se llevaba un golpazo De King gigantesco Luffy estaba muy preocupado Aunque luego ha dejado De estar preocupado Y se ha ido a hacer sus cosas Como si nada O sea Luffy estaba preocupado Y tenía Big Mom delante Y Big Mom No le iba a dejar a Luffy Y le ayudara a Sanji Pero vamos De repente Luffy se ha olvidado Ha pasado de todo Se ha puesto a ver The Office Que lo estoy viendo ahora Está muy guapa Nakamas Se ha ido Luffy a ver The Office Y ha pasado de Sanji Y si le han partido por la mitad El ataque de King Pues bueno Pues mala suerte de Sanji Veríamos que Sanji está vivo Que no le ha pasado nada Algo impresionante Nakamas Y digno de comentar Parece que el traje del German Le ha dado resistencia Porque si no Parecía que King Le iba a partir por la mitad Con esa zona prehistórica Que estamos utilizando Pero vemos que Sanji Resiste el ataque Y está resistiendo el ataque De un comandante o de un Yonko O sea No es para nada Una tontería ¿Sabes? Aunque bueno Si lo pensamos así Luffy resistió Como 7000 millones de ataques Del comandante o de un Yonko Es decir De Katakuri Pero bueno Nakamas Punto número 9 Un punto muy importante La presentación de todos los Mugiwaras Y en este caso Vamos a centrarnos solo en Luffy Y antes de la presentación Algo muy gracioso No sé si en vuestros subtítulos También aparecería Pero cuando Luffy iba a pelear Con estos soldados de relleno A mí me parecía que ponía Jiarchu O sea en lugar de Jiarchu Ponía Jiarchu No Chu Sino Chu ¿Sabes lo que quiero decir? Y dije Pero que raro ¿No? En el episodio que estaba viendo yo No sé Pero comentadme vosotros Que os haría vosotros Bueno Se ve a Luffy pelar Con los soldados de relleno Y de repente vemos Una recuperación Nakamas Con los mejores momentos de Luffy Bueno los mejores Los más emotivos Ya sabéis Nakamas De lo que iba este episodio Que tanto me ha emocionado Veríamos Luffy abrazado ahí Cuando este pues estaba muriendo Luffy rotando a Crocodile A Arlong Y al final acabaría Con la escena en la que Luffy Sale ahí con su color rojo Entre varias escenas La de Luffy niño Luffy celebrando que por fin Sale al mar Si no me equivoco Es esa imagen Luffy cuando hace el Jiarchu Por primera vez Y también tendríamos A Luffy llorando Cuando Jinbe le recuerda Que tiene Nakamas Y esto pasaría Con todos los personajes Nakamas Saldría cada personaje Con un color característico suyo Y las escenas Así que para no hacerlo muy pesado Voy a comentar que en general Las escenas fueron todas Muy emotivas Y voy a comentar Tan solo esta última imagen En la que salen los momentos Para comentar los momentos Que salieron de cada personaje Y los que yo hubiese puesto A lo mejor en lugar de eso Y viendo esto Nakamas También me dio por emocionarme un poco Pensando que Realmente te han puesto ahí Cuatro escenas De momentos guays De cada personaje Pero que habría un montón En Nakamas Que a todos nos han emocionado Que a todos nos han hecho disfrutar Todos hemos vivido One Piece Disfrutar de One Piece Nos hemos emocionado Con esta historia tan increíble Que madre mía Parece que estoy hablando Como si hubiese acabado la serie Pero no Todavía no ha acabado Y el caso es que es eso Que cuando tú veas Que eligen cuatro momentos Para inscribir a Luffy O para inscribir a Franky O para inscribir a Brooke Dices si Pero es que Se podrían haber elegido Otros 20 Porque son todos momentos buenísimos Que todos tenemos en el recuerdo En fin Nakamas Que en general Todos muy bonitos Muy emotivos Y voy a pasar a los momentos De cada uno Y comentar Cual creo que se han olvidado O cual hubiese elegido yo En el caso de Zoro Vemos cuando se conoció con Luffy También veríamos su pelea Con Mihawk Su pelea con Mr. Uno Una de las peleas más importantes De Zoro sin duda Y de los mejores momentos De Alco Arabasta También veríamos su pelea Con Ryuma Y también el mejor momento De One Piece para mí El de no ha pasado nada Sanji preguntándole a Zoro Que que ha pasado después De lo de Kuma Y Zoro diciendo Que no ha pasado nada Y las escenas que veríamos Pues serían Zoro de niño Zoro de no ha pasado nada Increíble El mejor sin duda Y Zoro cuando se conoce con Luffy Aparte de otro Zoro Ahí también de Wano Que no sé qué pinta Si al lado está el de verdad Pero bueno Buen resumen de lo que es Zoro Buen resumen Porque para mí Tiene el mejor momento De One Piece Así que está bien Pasaríamos a Usopp Nakamas Con un ataque suyo Que haría un homenaje Porque al salir de proyectil Y explotar Saldría el número 1000 Con una calavera Haciendo homenaje Al episodio 1000 de One Piece Que estamos viendo Y vamos a comentar Los momentos de Usopp Cuando se una a la banda Su pelea con Luffy Uno de los mejores momentos De One Piece También sin duda Quemar la bandera Aunque bueno Ese momento no es de Usopp Y de estos momentos Nakamas Que aparecen en la imagen Yo tan solo he hecho de menos Cuando despierta el Haki Observación Al pelear con Sugar Bueno al pelear con Sugar Al disparar a Sugar Es lo único que he hecho de menos Pasamos a la presentación de Chopper Un recuerdo así mini De toda su historia De cuando era pequeño Todo lo que pasó con Iruluk Increíble Nakamas Cuando se una a Luffy Cuando se transforma En Monster Chopper Para proteger a toda la banda Salían varias imágenes De todas sus transformaciones Estas imágenes ya No son como la de Zoro y Luffy Que duraban más Serían más cortitas Pero bueno También recordando al personaje Un personaje que me encanta también Chopper Pasaremos a Nico Robin El momento en el que conoce a Luffy también De Skype y EA El momento en el que quiere vivir Nakamas Y entre todas sus imágenes Pues bueno Un poquito de lo mejor de Robin Que ya sabéis Como siempre digo Tiene poco en pantalla Y Nico Robin se merece muchísimo más Me hace mucha gracia Que en la imagen esta De los momentos Que digo con los colores Aparece quiero vivir Cuando conoce a Luffy Y todo eso Un ataque normal En la vestimenta de la isla de Yorin Pero también aparece Nico Robin de niña riéndose Como se ría con Jaguar Dissau Ahí con lo de Derres Si 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 Así que eso Me hizo mucha ilusión Y me hace muchas gracias a Nico Robin Pasamos Nakamas a Brook Otro Nakamas súper emotivo Otro Mugiwara súper emotivo Con su historia Le veríamos de pequeño Le veríamos junto a los piratas Rumbar Y en ese momento Veríamos a Pandaman Y también veríamos a Laboon Así que Nakamas Si ya había llorado ya Con el opening De We Are Aquí remasterizado Pues entonces ya lo que faltaba Ver a Laboon No estoy diciendo que lloré Pero vamos Que tenía todas las papeletas Para llorar Porque esto era demasiado emotivo En los momentos de Brook Tendríamos pues Toda su vida Desde el pequeño El cuando estaba vivo Con los piratas Rumbar Y vio morir Toda su tripulación El dando un concierto Y el cuando Luffy le pide Sobre el piano Que suena a la tripulación Un momentazo Pasamos a Nami Nakamas Una de las últimas que aparecería Nami de pequeña Nami cuando aparece Que le pide ayuda a Luffy Un gran momentazo También aparecería Nami También aparecería Nami Junto a las otras Namis estas Cuando peleaba con Khalifa Que no lo entiendo para nada Esto es uno de los mejores momentos De Nami O sea que sí Que Watersemen Fue un momento muy importante Pues para todos los Mugiwaras Y todo eso Pero en serio Nami tiene como uno de sus mejores momentos Pelear con Khalifa Y la broma esa No sé No me parece para tanto La veríamos hablando con Lola Cuando se conocieron en Thriller Bark Sus momentos del time skip Y en definitiva Pues el mejor momento de Nami Yo me quedo con Evidentemente el arco de Arlong Cuando le pide ayuda a Luffy Y todo eso Pasaríamos a Sanji Uno de sus mejores momentos también Aparecería cuando se despide Todo el baratí Un momento emotivo Nakamas Está claro que todos van a ser emotivos Su pelea con Mr. 2 La pelea con Luffy Con la discusión de Luffy Gritándole y todo eso Que ya sabéis que para mí también es Si no es el momento 2 Es el momento 3 De los mejores momentos de One Piece para mí Y como curiosidad Aparecen los momentos de Sanji Cuando aparecen y todo eso Lo que estoy comentando Sanji de niño Y también aparece el Sanji Que recibe el ataque de Nel Está claro que esa imagen Es muy conocida La tenemos todos en mente Y bueno pues ahí abajo la tenéis Mola mucho Pasaríamos a Jinbe Nakamas Un hombre pez Que se merece Vamos Más que nadie Ser un mugiwara Su inclusión en la banda No ha sido parecida A la de todos los demás Tengo un vídeo con la inclusión De la banda de todos Las incorporaciones a la banda De todos los mugiwaras Haciendo un top De cuál fue la mejor Cuál la peor Y deberíais de ver Lo que comento sobre la de Jinbe Porque fue muy diferente Pero muy buena Os dejo el vídeo por aquí arriba Porque merece muchísimo La pena ese vídeo Y nada Nakamas Veríamos como Jinbe Ha hecho muchos méritos Por estar en la tripulación Salvando a Luffy Cuando Ace muere Recordándole que tiene Nakamas La transfusión de sangre Entre Luffy y él En la isla de Ojin Una cosa épiquísima Y bueno como Jinbe Es un poquito más mayor Pues también aparecerían Muchas imágenes de toda su vida Y de cómo ha crecido el pez Será el momento de la presentación De Franky en Nakamas Cómo era de pequeño Franky Cómo le conocimos Cuando peleó con Luffy en la isla En Water 7 La pelea entre Franky Y señor Pink Evidentemente no podía faltar Esto parece que lo ha hecho un fan Pero es que es un momentazo No podía faltar Y elegir estas imágenes Pues debió ser muy complicado Porque todos tienen un montón De buenos momentos Pero claro Es sentirte como un fan Diciendo Ah pues yo quiero que salga esto Yo esto Y que se pusieran de acuerdo Y todo esto sería Punto número 9 Con las presentaciones De los personajes Nakamas Que lo he intentado hacer cortito Pero es que vamos Es que este episodio Duró un montón En cuanto a tener que comentar cosas Y Nakamas Punto número 10 Antes de terminar con el vídeo Que es el punto número 11 Recordad dejar un buen like Nakamas Tenemos que llegar a 1000 likes Por el episodio 1000 de One Piece Veríamos a Hyoshiro Yoshiro no Veríamos a Hyogoro de la flor Diciendo que aunque sean menos samuráis Que tienen que pelear con Kaido Y que aunque sean menos Sienten que pueden ganar Porque están al lado de Luffy Y esto es algo muy importante en Nakamas Porque da igual donde vaya Luffy En cada arco En cada ciudad En cada saga Como queréis decirlo Da igual Porque Luffy siempre tiene a la gente de su parte Incluso le pasó con Fujitora Que es un almirante de la marina Luffy siempre pone a todos de su parte Luffy tiene algo especial Y aquí lo vemos haciendo que Hyogoro de la flor Que tampoco le conoce de tanto Ha sido su mini maestro de Haki Y no digo mini porque sea pequeño Sino porque ha sido durante poco tiempo Y aún así Hyogoro dice que confía en Luffy Y que piensan que pueden ganar También porque está Luffy adelante Y todos confían en él Y en definitiva Nakamas Punto número 11 Los Mugiwaras Al igual que todos han tenido presentación También veríamos imágenes de los Mugiwaras De todos sus buenos momentos Reuniéndose Como hace unos cuantos episodios Mientras salían estas imágenes También veríamos los créditos del episodio Los créditos ahí saliendo en pantalla de repente Quedó muy épico Parecía como una película No sé Quedó muy especial Y veríamos como todos los Mugiwaras Se van reuniendo alrededor de Luffy Todos se iban uniendo Y con esas imágenes Nakamas De todos con buenos momentos Yo que sé Por ejemplo Todos los Mugiwaras Que había en ese momento Unidos junto a Karu y Bibi Mola mucho Se ve una escena en la que salen Usopp, Luffy, Zoro y Sanji Cuando van a ir a por Arlong Para pelear con él En su momento Los Mugiwaras Pues salen esos cuatro Los Mugiwaras y Nenis Luby Bueno Los Mugiwaras y Sogeking En Nenis Luby Para salvar a Robin Los Mugiwaras despidiendo al Merry Una escena súper emotiva Nakamas En la isla de Yorin Todos juntos Que también está Jinbe Como curiosidad Ahí están todos los Mugiwaras Porque está Jinbe Y hace poquito Nakamas Cuando van a entrar Onigashima Que también están todos los Mugiwaras Y Nakamas Por fin tendríamos la imagen De todos los Mugiwaras juntos Quizás sea la última vez O de las últimas veces Que podamos ver A todos los Mugiwaras En el mismo panel en el manga O en el mismo escenario En el anime Así todos están juntos No digo que ninguno vaya a morir Pero quiero decir Que esto es como una escena muy especial Que salen todos juntos Nakamas Y con esto concluirí el episodio El episodio 1001 Salió más tarde Evidentemente No va a salir antes Que el episodio 1000 Y Nakamas Lo comentaré más adelante Pero para ello Quiero que dejéis todos un buen like Estoy dejando aquí la voz otra vez Porque Nakamas Este episodio ha sido muy especial Ya os digo He llorado Me lo he pasado muy bien He recordado muchas cosas De One Piece antiguas Y también he disfrutado muchísimo Comentando el episodio con vosotros Así que espero que os haya encantado Que lo hayáis pasado bien también conmigo Sé que muchos de vosotros Me lo decís en comentarios Disfrutáis un montón De estar escuchándome un rato Aunque sea de fondo De escucharme comentar los episodios Así que al igual que el episodio 1000 De One Piece Acababa con un gracias a todos Yo también quiero daros las gracias A vosotros Nakamas Por estar siempre ahí Por escucharme Por interesaros por mi estado de salud Cuando tengo la voz súper rota Y nada Que muchísimas gracias Que llegamos a esos 1000 likes Nakamas Y por favor Dejadme en comentarios Que os pareció el episodio Quiero conocer vuestra opinión Porque para mí fue Vamos Un 10 de 10 Lloré Lo pasé muy bien Y ha sido increíble Y Nakamas Os voy a dejar por aquí Le he hecho otro vídeo Que creo que os puede gustar Además de dejaros por aquí A la izquierda el botón Para que os anéis a mi tripulación Nos vemos en el siguiente vídeo Puede que mañana Un saludo Nakamas